se hace lo que se puede no se puede hacer más allá de lo que está en nuestras facultades en nuestras posibilidades en nuestros alcances se hace lo que se puede y eso lo hace a uno un hombre completo una persona íntegra una persona que puso en juego todo lo que todo lo que puede todo lo que sabe todo lo que son sus habilidades todo lo que son sus facultades para conseguir para lograr o para hacer algo se hace lo que se puede y si usted hizo lo que pudo hacer lo hizo muy bien nada más confirme que le falta para que se empeñe usted en que éstas que son sus habilidades y sus facultades normales le permitan llevar a cabo aquello que le faltó hacer durante el año pasado digamos durante los últimos dos años o bien para lograr hacer lo que quiere usted hacer en los siguientes meses o en los siguientes años pero recuerde usted hace lo que puede lo que no puede no y si hace lo que puede empeñando todos sus recursos está usted utilizando correctamente su vida yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal destinocracia